El mejor rapero lo tienes delante Hoy vengo a matar estos Participantes Son tres y yo solo tengo Una bala para mis tres Contrincantes El mejor rapero ni le das al boom No veo que les mueva La nuca, el mejor rapero Nunca, no eres Tupac No eres Butang y menos Ni Tupac Le caigo como Rambo Estoy pegando y bailándole mi mambo Yo tengo tres oponentes Y una sola bala y para su perdida Tengo mi complejo de Rango Algunos me preguntan Todas son absurdas No clavo en la caja Y mucho menos en el boom El problema de querer ser disupa El rayo de luz se pierde Cuando te preguntan justa Se trabo usted No lo hace tan bien Yo de mi nivel Si que tengo fe Yo estoy fuera de tu rango Para que vas a pegarme los disparos No soy una serpiente cascabel Yo los mato en el freestyle Quieren matarse de un tiro Otro como yo no hay Los mato de one punch line Porque ibas a hacerle un doble click Pero los maté Un look y strike ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apoyo! ¡Vamos todos al 3, 2, 1! ¡Dale, dale, dale! Tiran freestyle Pero no es pa' tanto Tanto Que tengo que llenarte Mi gran banco Y basto Lo que yo tengo pa' tirarte Yo soy el franco Porque le pego al que me llegó Más largo Sobran los patrones Cobran las acciones Sobran las acciones No tienes razones Desde que te di mi riñonera Subieron tus números en tu cuenta Por mi bolsa de valores Bueno, maldito homobólico Hoy los mato Y esto va a ser En orden cronológico Nunca va a haber una razón En la improvisación Nunca pasaste el examen De orden cronológico O lógico Papi, yo ya lo mato En realidad Papi, tú no eres mi amigo Yo no he sido El mejor rapero Lo soy Solo si me comparan contigo ¡No! Porque no le dan nivel Si lo comparan conmigo No tiene nada para hacer Pasé el examen lógico Eso lo pueden ver Nos vemos en la 03 Cuando yo me pase al TEC ¡Aunción! Forma así para hacer el TEC Si usted no tiene nada contra mí El mejor de este país Su bolsa de valores acru Si usted no estuvo ahí Escucha papi No me toque Porque si no le pego y le bajo la cantera Este playo me dio la bolsa Le apuesto a que el Red Bull Playo lo hubiera pichaseado en la primera No como vos, no como vos, playo ¿Qué hiciste? Que se burlaran de tu aca Mi aca yo la saco en el barrio Tanto que a los playos Siente que sumarte en plata Me trataron mal porque era angelito Hasta el que no tenía razón Y no sacaba el micro Ahora soy persona razonando Y también siendo un invicto Victorioso rosa de todos esos invictos El último otro año lo espero A ti no porque no eres el mejor Y tampoco eres un genio A ti tampoco porque no tienes criterio Esto es One Million Y yo el sello del milenio Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, un aplauso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Jurado! ¡Respide! ¡A 3, 2, 1! ¡Jari post! ¡Jari! ¡Jari! ¡Jari réplica al 3! ¡Jari! 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 ¡Vamos traigo! ¡Vamos al 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡HS a estos nini rompen! Ni corresponde, ni responden Raperos que son como unas redes empoderados Creen que son unos agrandados Y yo solviendo que vivo como Stevie Wonder Yo no soy agrandado Sé que aún no soy nada Pero soy el cielo y las estrellas pa' mi mamá Ven para el pecho viéndote solamente Y Bill, te lo pare con las dos pulgadas ¡Ey! ¡Eso es el que manda! En realidad en esta compa yo sí soy el que comanda Una mini convulsión tuvo este pana Y el fútbol, ese es el efecto Dinamarca ¡Eso es mi corazón en la cancha! ¡Pero este contra mí nunca me enedraba! ¡Siempre hay estrellas! ¡El cielo le interpretaba! ¡Yo soy Matusalén resucitando en tierras lejanas! ¿Qué pasa? A Ángeles se le están yendo los pálpitos Está tirando rimas de niñitos básicos Él no es ese, él es átomo Y se le están parando en medio de ese tránsito ¡El Matusalén en la tierra lejana! ¡A mí me llaman Nilo en la tierra sagrada! ¡Este no es mi camarada! ¡Y de usted está en mi tierra sale dignada! ¡La tierra de Nilo y ni lo vimos! ¡El sin Nilo, el asesino! ¡Estás desinotorio cuando yo ya rimo! ¡Notorios como un vigi clandestino! ¡El destino del clan en manos de mis amigos! ¡Celebremos que esta la gana pese! ¡Playo, escuché que hoy en día vas a perecer! ¡Vos eres Nilo, más bien cambiaste el personaje! ¡Te quedaste hecho sal por arraigarte a tu mujer! ¡Calla esta idiota! ¡Su ego nunca sube! ¡O yo lo mando solo por las nubes! ¡No sé lo que este me traduce! ¡Este es el PZ! ¡Y en PZ andas vendiendo dulces! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Pasa uno! ¡Vale! ¡Vamos al 3, 2, 1! ¡Bien, PZ! ¡Bien, PZ! ¡Bien, PZ pasa!